Darle color y protección a los muebles de madera en un solo paso, ahora es posible y muy fácil con sellador acabado base agua de Poliform. Su avanzada fórmula lo convierte en un producto amigable con el ambiente, ideal para aplicar en interiores. Se recomienda para muebles de madera que necesiten renovarse. Para empezar, la superficie o mueble de madera sobre el que vas a aplicar deberá estar seca, limpia y libre de cualquier material extraño como polvo, grasa. Después, aplica sellador acabado base agua de Poliform, dejando secar 30 minutos entre cada mano. Se recomienda dar dos manos. Después de la última, deja pasar una hora y lija el mueble para dejar un acabado terso. ¡Listo! Tu mueble de madera quedó como nuevo y con mucho color. Poliform, protección que embellece la madera.